¿Qué es para ti chiquita? Muévelo Mi amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora Me hace falta tu calor Desde ese día que decidí tu machete Ya no puedo consolarme Me hace falta tanto amor Extraño amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora Me hace falta tu calor Desde ese día que decidí tu machete Ya no puedo consolarme Me hace falta tanto amor Te extraño amor cada minuto, cada segundo Cariño mío solo tú sabes que eres mi mundo Te extraño amor cada mañana que yo despierto Y me doy cuenta que ya no estás y te estoy sintiendo Sabor, sabor El chichoy Ánimo Vamos a bailar Y llevo el sabor Grupo Leal Extraño amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora Me hace falta tu calor Desde ese día que decidí tu machete Ya no puedo consolarme Me hace falta tanto amor Extraño amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora Me hace falta tu calor Desde ese día que decidí tu machete Ya no puedo consolarme Ya no puedo consolarme Y me hace falta tanto amor Te extraño amor cada minuto, cada segundo Cariño mío solo tú sabes que eres mi mundo Te extraño amor cada mañana que yo despierto Y me doy cuenta que ya no estás y te estoy sintiendo Tócale, tócale Música 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 Música